Dios les bendiga, pueblo esforzado y valiente. Hoy es el penúltimo día de ayuno y oración. Le damos toda la gloria a Dios. Él es el único que hizo posible de darlos la victoria en todos estos días. Él es el único que nos dio la fuerza, el valor y el dominio para seguir orando y clamando, ¿verdad? Por diferentes necesidades que son muchas las que tenemos el pueblo de Dios. Pero qué lindo es contar con un Dios que siempre nos da la victoria. Hoy es el día 39 de ayuno, 9 de febrero 2022, miércoles. Donde vamos a tener el privilegio de orar por la victoria que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y que nos va a dar todo este año 2022. Mientras las naciones están en guerra con armas de fuego. Nosotros tenemos la arma del Espíritu de Dios. Tenemos, miren, como dice la palabra de Dios, vestido de toda la armadura de Dios. Como dice en Efesios, capítulo 6, del 10 al 18. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Pero como estamos hablando de victoria, vamos a ver qué nos dice el consejo de Dios. Y para eso vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio 24. Antes de leer, dice que estos son unos consejos que él dejó escritos para cuando sus hijos estemos en batallas espirituales. En aquel tiempo, hace 4.000 años, en esta escritura que se escribió, dice que estaban en guerra las naciones contra Israel. Siempre Israel. Mire, le han tenido, mire, ahí, 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 la guerra encima de ellos. Y todo es porque ellos son hijos de Dios. De igual manera la iglesia, el enemigo se levanta, mire como río. Pero nuestro Padre Celestial levanta bandera a favor de nosotros. Y entonces el consejo decía que cuando ellos vinieran, vinieran la guerra, dice, vinieran una guerra, que los enemigos venían contra ellos. Que no miraran, dice, los caballos, ni los carros, ni el pueblo que era más grande que ellos. Y que no tuvieran miedo, que no tuvieran temor. Porque Jehová, Dios, estaba con ellos. De igual manera yo te digo que Dios está con nosotros, va a estar con nosotros, va a estar. Estamos clamando por todas las naciones a nivel mundial, que es profético, donde dice reino contra reino, nación contra nación. Y lo estamos viendo, nuestros ojos y oídos oyen y ven lo que está pasando. Y oramos por Israel, para que, por la paz de Israel y para que Dios lo bendiga siempre. Y lo bendecimos nosotros en el nombre de Jesús y lo guarde, como siempre lo ha defendido. Así que le dijo aquel tiempo al pueblo de Israel que cuando fueran a la batalla, que no desmayaran su corazón. Igual yo te digo en este momento, que tu corazón no desmaye en medio de esa batalla que está pasando con ese nieto, con ese hijo, con esa hija, con esa finanza, con esa salud, con ese trabajo, cualquier cosa, con tu negocio. No desmayes tu corazón, ni tampoco agarres desaliento, no, no te desanimes, Dios está contigo. No es tiempo de tener miedo, al contrario, cuando uno está en batalla espiritual o física, mire, es ahí donde tiene que agarrar un coraje santo, un coraje santo. Los soldados que mandan a la guerra no son cualquier persona, no son miedosos, no le tienen miedo a las balas y nosotros no tenemos miedo a las balas del enemigo, no, ni a su demonio, sino que nosotros nos armamos en las armas que Dios nos ha dado, que están todas en la Biblia. Así dice en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 4, porque el Señor su Dios está con ustedes, Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria y Él los salvará, porque eso es lo que significa también victoria. victoria en la Biblia también significa, según la raíz hebrea, salvación, así que tu familia va a ser salva, eso es lo que estamos clamando en estos ayunas y oración, que salve, que salve, que salve y que saque mucho de la aflicción en el nombre de Jesús. ya sabemos que la, que qué significa victoria en la Biblia, es la ventaja o el resultado que se obtiene en una lucha, en una batalla, en una guerra, tanto espiritual como física, como tú la quieras llamar, porque lucha y batalla es lo mismo que la guerra. Así que mire, en este siglo XXI, año 2022, vamos a echarle gana a la vida eterna, vamos a seguir, mire ahí, batallando, sabiendo que Cristo pelea por nosotros. Una vez dice que dijo Salomón y quedó escrito ahí, mire que dijo Salomón, el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, escucha, pero el Señor es quien le da la victoria. Y sin embargo, también sigue diciendo la palabra a través de su padre David y David dijo, ay qué lindo, le dijo a Dios, pues tú concede la victoria a todos los reyes y yo, que a mí lo reconozco, que me rescataste, rescataste a tu siervo David de la espada mortal. Muchas veces se miró, mire, David ya para morir, pero siempre Dios le daba la victoria. ¿Se acuerda cuando David peleó con un Goliat, con Goliat, con ese gigante Goliat? ¿Y quién le dio la victoria? Dios. Dios. ¿Usted cree que esa piedrita la lanzó David tan pequeñito? Ahí iba, mire, lanzada por el Espíritu de Dios. Así mismo como venció Salomón, como venció David, así vamos a vencer nosotros. Y te quiero dejar con esta palabra también que en este año 2022, año de la restauración, como me dice mi pastor Oscar, y vamos a tener, mire, ya que victoria también significa vencedor, vamos a ser vencedores en el nombre de Jesús, año de victoria en medio de las naciones que están en guerra. También nosotros desde el comienzo que aceptamos a Cristo estamos en guerra, pero somos más que vencedores y más que victoriosos. Acuérdense que la Biblia dice que andamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aleluya, a través de Jesucristo, que sigue diciendo la palabra de Dios, la palabra de Dios dice en primera de Corintio, capítulo 15, versículo 57. Más gracias serán dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que nos mantenemos firmes y constantes, mire, creciendo nosotros como buenos soldados de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo de que Él es el que nos ha entregado la victoria a través de su muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Y te dejo con esta palabra. Ahora, sabemos nosotros que cuando el pueblo de Israel era atacado, dice que hubo una ocasión que venían, dicen, los mohamitas y los amonitas atacar a Israel como te ataca a ti, como te ataca a mí. De repente nos sentimos que la espada nos va a matar, como dijo David. Nos sentimos así, verdad? Pero siempre Dios nos da la victoria. No vamos a negar eso. No lo podemos negar. Pero Dios está con nosotros. ¿Y qué pasó? Dice que Dios le dio la victoria a todos los habitantes de Judá, a los habitantes de Jerusalén y al rey Josafat que gobernaba en ese tiempo. Aleluya. Así que él le mandó a decir claramente a este pueblo, le dice, le dice, pongan atención. Y yo te vengo a decir en este siglo XXI, si a través de Cristo en este siglo XXI, Dios nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. En aquel tiempo también Dios le dio la victoria a este pueblo. Así que nosotros también vamos a declarar victoria en estos meses venideros hasta que Cristo venga por nosotros. Así que dice que que le dijo pongan atención, dice. Pongan atención, habitantes de Judá y de todo Jerusalén y tu rey Josafat. El Señor le dice así, dice que levantó un profeta llamado Yaciel y empezó a traer una palabra de Dios y le digan, no tengan miedo, no se amedrenten ni se asusten de ese gran ejército. Pues esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No son de ustedes los que van a pelear. No son ustedes los que van a pelear esta guerra, esta batalla. No, no, no es esta lucha. No es de nosotros, sino de Dios. Así que nosotros vamos a tomar. Mire nuestro puesto que nos toca a nosotros, que es el ayuno, la oración como un estilo de vida. La vigilia, la lectura de la Biblia, vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo en la palabra de Dios para que el enemigo, mire, lo podamos vencer a través de estas armas poderosas que te he mencionado. La palabra, escudriñándolas las palabras de Dios, la oración, una vez más te la repito, las vigilias por las noches, por el día, la hora que tú puedas orar, tirarte de rodillas, acostado como quieras, pero no dejes de orar. Ya que esta guerra no es de nosotros, sino de Dios, te dejo con esta palabra. Es de Dios esta guerra. Acuerda que también bíblicamente significa victorioso. Hace que mire, ay, qué lindo es el Señor, que obtengamos la victoria siempre, siempre nosotros. Así que, pueblo de Dios, vamos a orar, Padre Celestial, en este penúltimo día, Dios mío, día 39 de ayuno y oración. Yo me pongo de acuerdo con todos los que están oyendo, Señor. Todos aquellos que tienen grandes luchas, grandes batallas, grandes guerras, Señor. Señor, por favor, yo te suplico, en el nombre de Jesús, que tiene todo poder, Señor, y a través de tus palabras de promesa, Señor, que tú dijiste que no tengamos temor, ni estemos asustados, ni amedrentados, Señor, por ejércitos grandes, por grandes multitudes. Si no, Padre Celestial, que esta batalla, esta guerra no es nuestra, sino tuya, Señor, sino de Dios. Creímos a esa promesa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te entregamos, te entregamos, te entregamos nuestra batalla. Te entregamos, Señor, toda dificultad. Te entregamos estas luchas, Padre, toda crisis, Señor, toda guerra espiritual. Te entregamos los problemas, las dificultades, las crisis. Tómala, Señor, en el nombre de Jesús. Esta guerra no es nuestra, sino tuya, en el nombre de Jesús. Toma nuestra familia, tómala, Señor, te la entregamos. Nos entregamos nosotros, con toda nuestra familia. Tómanos, Señor, y pelea por nosotros. Danos la victoria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, se rompe toda cadena, se pudre todo yugo. En el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria, para la derrota de Satanás, el infierno y su secuace de demonio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque nos proclamamos victoriosos. Salvos en Cristo Jesús, salvos, Señor, de tanta cosa que hay allá afuera, Señor. En el nombre de Jesús, hay victoria, Señor. Y estaremos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, por tu gracia, mi Cristo amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque lo creemos, Señor. Gracias. Porque para todos los creyentes, Dios es quien le da la victoria por medio de Jesucristo. Amén y amén. Recibe la paz de Dios. Recibe tu victoria en medio de esa batalla, de esa guerra que no es tuya, sino de Dios. Amar a Nata. Cristo viene. Amén y amén. Amén. Amén.